Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo en mi canal. Disculpen, tengo el sol en la cara, no tengo ningún tipo de iluminación ni nada, así es que tengo que aprovechar el sol del día. Esta es la área donde da el sol en la mañana, creo que esto es lo mejor que pude encontrar. Disculpenme si no me veo muy bien o si nada más se me ve la mitad de la cara, no sé. Aquí está Perla, anda un poco sucia, discúlpenla, pero también quiere salir en los videos. Oye, ¿qué le mamás? Bueno, aquí tengo mis apuntes, mis notas, porque no quiero que se me olvide nada, así es que si me ven agacharme es porque quiero asegurarme de que cubra todos los puntos de los que quiero hablar hoy en este video. Sin más ni menos, vamos a comenzar. Hoy les quiero hablar de la palabra infertil o infertilidad. La palabra tabú, la que casi no se escucha, la que nadie dice, de la que nadie habla. Según Google Search, palabra infertil significa Not getting pregnant despite having careful, timed, unprotected sex for one year. Entonces, en resumen, una persona infertil es una persona que ha estado intentando por más de un año en tener relaciones sexuales sin protección, tomando en cuenta cuándo son sus días de ovulación, intentando en esas fechas, por más de un año, o una persona que sí se embaraza, pero tiene abortos espontáneos y todavía así su bebé no llega a término completo y no llega a tener a su hijo. También estaba leyendo que más de 200 mil, que hay más de 200 mil casos de infertilidad al año en los Estados Unidos. Una de cada ocho mujeres es infertil. La mitad de esas personas, de esas mujeres que son infertil, no buscan ayuda. También dice que las mujeres de 35 años o más que quieren quedar embarazadas y también tienen relaciones sexuales sin protección en el tiempo que las tienen que tener y no lo han quedado después de seis meses, se consideran infertil. Está en una página de internet que se llama Center for Disease Control and Prevention, que quiere decir Centro de Control de Enfermedades y Prevención. O sea que esta es una página en internet que es manejada y editada y trabajada por el gobierno de Estados Unidos y la infertilidad es considerada una enfermedad. Muchos no lo crean, la infertilidad es una enfermedad. Y en esa página estaba yo leyendo y dice que la infertilidad es muy común, es más común de lo que la gente piensa. Dice ahí que las estadísticas indican que 6% de las mujeres casadas entre 15 y 44 años en Estados Unidos no se pueden embarazar. Después de un año de intentar es considerado infertilidad. El 12% de las mujeres entre los 15 y 44 años en Estados Unidos tienen dificultad para embarazarse y mantener su embarazo no importa su estado marital. O sea que no importa si están casadas, solteras. Entonces estas son algunas de las estadísticas de las cuales yo estuve tomando notas e informándome porque es bueno estar informada y saber. Es muy común la infertilidad, pero como dicen las estadísticas y como digo yo después de la experiencia que yo he tenido de 7 años de ser infertil, que las personas no hablan de esto, las mujeres no hablan de esto. Es un tema tabú desafortunadamente y cuando es un tema tabú entonces no existe esa conciencia, no existe esa comprensión hacia las mujeres que son infertiles. Siempre está esa espinita, esa persona que nos dice que tenemos que casarnos a cierta edad, que tenemos que tener hijos a cierta edad, que tenemos que ser amas de casa. ¿Me entienden? Existe esa presión cultural y social. Como ya sabrán mi historia, en el video pasado les conté mi historia de infertilidad. Por los que no la han visto los invito a que vean mi historia. Yo no identificaba esa palabra conmigo, o sea yo no creía que yo era infertil. A mí la palabra infertil era como decir nunca voy a tener hijos. Pues eso era lo que yo pensaba, que una mujer infertil, un hombre infertil y una pareja infertil eran aquellos que nunca iban a tener hijos. Entonces yo decía, no, yo sí voy a tener hijos. Yo tengo este problema de no poderlos tener ahora, pero no quiere decir que sea infertil. O sea, estaba yo mal informada. O sea, había tantas cosas a las cuales yo no sabía que fui aprendiendo y por eso estoy haciendo estos videos, para informarle a otras mujeres que están en esta situación, que busquen ayuda, que no se esperen dos, tres, cuatro años a ir al médico. Entonces ya después fui descubriendo y aceptando. Me tocó mucho tiempo aceptar esa palabra. Yo no quería aceptar que yo era infertil. Yo como iba a salir y decidir soy infertil. Eso me costó a mí demasiados años aceptarlo. Y eso te ayuda a seguir adelante, a aceptar lo que está pasando. No ignorar, no decir yo voy a estar bien. Bueno, está bien tener esa fe y tener ese positivismo, pero no quiere decir que tengas que ignorar lo que te está pasando. Sé consciente de lo que te está pasando. Tome nota de lo que te está pasando. Al aceptarlo te ayuda a seguir adelante. Entonces yo por muchos años estuve atorada en no aceptar esa palabra en mi vida. Y eso me hizo más daño que bien, porque lo escondí de mi familia, lo escondí de mis amigas. Y ya me voy a poner emocional, pero no vamos a llorar otra vez, porque en todos los videos voy a llorar. Y no quiero llorar en todos los videos. Escondí esa palabra y no quería que estuviera en mi vida, que nadie supiera. Era muy difícil para mí, por lo mismo de que era un tabú. La cultura hispana, yo soy mexicana, méxico-americana, mucha honra. Entonces yo siempre crecí en una cultura mexicana que te dice que te casas joven, tienes tus hijos al casarte, tiene que ser hombre el primero, se va a llamar como tu esposo, como tu suegro. Entonces toda esa presión no me dejaba a mí aceptar esa palabra en mi vida, porque era como aceptar un fracaso, era como aceptar que nunca iba a tener hijos. Según yo, esa palabra eso significaba. Y yo no quería que la gente me apuntara y me dijera, mira, ella no puede que me vieran mal. Ser una decepción para mi cultura, para mi familia, para mis suegros, para mi esposo, para mí. Ahora ya estoy libre y ya acepto esa palabra en mi vida. Aceptas que tienes un problema, aceptas que está bien hablar de eso, aceptas que no estás sola, que existen otras personas con ese mismo problema. Entonces eso te ayuda a moverte adelante, a ser amigas con otras personas que tienen la misma situación. Cuando las personas me preguntaban a mí, tú para cuándo y ustedes cuántos años tienen de casados y cuántos hijos tienen, y esas son las preguntas comunes. Entonces yo buscaba excusas y nunca decía, soy infertil. Porque no, se me hacía como que, ¿cómo voy a decir yo eso? ¿Cómo voy a hablar yo? Y todavía hasta el día de hoy no es que me, o sea, no voy a salir y decir, hola, soy infertil, me llamo Cristina, soy infertil. Ah, perdón, creo que nunca les dije mi nombre, soy Cristina. Me llamo Cristina. Perdón, es que no les digo que soy nueva con este tema de los videos, pero le estoy echando ganas porque quiero ayudar a otras personas como yo. Pero bueno, no voy a ir por el mundo diciendo, hola, me llamo Cristina, soy infertil. O sea, no, no se puede. Pero ya cuando sale en el tema, está bien decirlo y aceptar esa palabra. Si no quieres decir, soy infertil, está bien, no tienes por qué decirlo. Puedes decir, no hemos podido y tener hijos, hemos intentado, estamos esperando a que Dios nos dé la bendición o algo parecido. Entonces yo de primero ponía excusas así. Y nunca decía en verdad lo que estaba pasando. Ahora ya digo, cuando Dios quiera, cuando nos toque, Dios nos dará la bendición. Ahora ya esa palabra es parte de mí y está bien, está bien. No quiere decir que me va a pasar nada malo, no me va a morir, no, nada. Aparte de eso, cuando ya le cuentas a la gente, hay muchas personas que te dicen, voy a rezar por ti, voy a orar por ti, voy a pedir por ustedes en la iglesia para que tengas bendición. Y eso se siente bonito, saber que alguien está pensando en ti y que alguien va a orar por ti. Y pues sí, sabemos que hay personas también que tal vez les dé gusto o que te envidien y digan, ay, qué bueno. Bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero no hay que concentrarnos en lo negativo porque siempre va a haber personas envidiosas, negativas, que les da gusto al saber que otros sufren. Y pues eso está mal, pero bueno, ese es otro tema. Yo las invito a que acepten esa palabra en su vida. Como les digo, no quiere decir que estás aceptando que nunca vas a tener hijos, sino que aceptas que tienes una dificultad por este momento, que en un futuro no la vas a tener si ese es tu destino, vas a tener tu bendición. Y no dejar que esa palabra te mantenga agachada, encerrada, callada. Habla, di lo que está pasando, di cómo te sientes. Si alguien te pregunta, ¿y tú para cuándo? Contéstales con la verdad y diles lo que está pasando. Lo bonito que te va a pasar es que te van a comprender, es que te van a decir, tal vez lo siento por preguntar tanto, no sabía. O te van a dar remedios, como es lo que a mí siempre me pasa, lo cual los aprecio y los agradezco. Vas a ver que te vas a quitar un peso de encima al tú decir lo que está pasando, porque somos unas guerreras y queremos que la gente sepa qué tan fuertes somos nosotras, nuestras parejas, y cómo esto nos ha cambiado la vida. Y verle lo positivo, eres infértil, esta es una enfermedad que tienes, sal adelante como cualquier otra persona que dices, tengo diabetes, tengo cáncer, encuentran apoyo, encuentran otras personas en su situación, crean conciencia sobre esa enfermedad. Y eso es lo que nos hace falta a nosotras, estar más unidas, hablar de lo que nos está pasando con los demás. Y pienso que eso es muy importante en nuestro proceso de sanación, porque es un proceso de sanación, y el primer paso es aceptar lo que nos está pasando, y al aceptarlo tú estás de acuerdo en que lo vas a hablar con las demás personas. Otra cosa que me pasaba muy común era que cuando yo empecé a contestar la pregunta, y tú para cuándo, yo ya les empecé a contestar, pues cuando Dios quiera, entonces ellas, las señoras o las muchachas con las que me hablaba, me decían, ah, pues fíjate que yo también, cuando tenía tu edad, o ahorita, tengo problemas, o tuve problemas, y al fin llegó mi bebé, hice esto, hice lo otro, llegó de la nada. Entonces, se me hacía tan interesante empezar a ver de que otras personas también tenían este mismo problema, que no estaba sola, que había señoras ya grandes, con ya sus hijos de mi edad, que tuvieron este problema y me estaban dando ánimos, me estaban dando sus consejos. Entonces es bonito tener todas esas experiencias y no quedarse uno callada. En resumen, el propósito de este video el día de hoy es que aceptes esa palabra en tu vida, que no la dejes que te esconda más, que no la dejes que te apague esa luz que tú tienes. No permitas que esa palabra te apague. Deja que esa palabra entre en tu vida si es que tú sufres de infertilidad. Está bien, no pasa nada, tú vas a sobrevivir, eres una guerrera, mírame a mí tantos años con esto, no me he vuelto loca, gracias a Dios, tú tampoco. O sea, todo va a estar bien. ¿Verdad, Perlita? Perlita Melambi dice que sí, que todo va a estar bien. Tu vida puede seguir, puedes hacer otras cosas. No dejes que la presión social, la presión de tu familia, la presión hasta de tu esposo, de tus suegros. No dejes que esa presión te mantenga encerrada y no dejes que hables y que te expreses y que digas lo que sientes y que digas que estás enojada, que estás triste, que quieres llorar, que quieres gritar, que no es justo. Tú deja que todos esos sentimientos salgan, ya sea estando sola o con tu pareja o con tus papás o con tus suegros, con tus amigas, con quien quiera que te pregunte, está bien decirlo. Y a la misma vez te enseña muchas cosas también porque tú vas a ver que tú al aceptar esa palabra en tu vida, en tu vocabulario, vas a quitarte un gran peso de encima y te vas a sentir mejor. Y vas a ver que hay muchas personas que te van a apoyar, que te van a comprender, que van a orar por ti, que van a pedirle por ti a Dios en sus oraciones. Así es que no te dé vergüenza, que no te sientas que es algo malo. No tienes por qué ir en detalles. Si tú no quieres decir exactamente cuál es el problema, no tienes por qué, porque al fin y al cabo es una enfermedad, es algo privado. Si tú no quieres entrar en detalles, está bien. Pero también está bien decir, ahorita no podemos. Gracias por estar un día más conmigo. Nos vemos para la próxima. Las quiero mucho mis guerreras y hasta luego.